Con mis moléculas Regresen, pequeñas mascotas No les haré daño Ya todo terminó Claro, tomé el atajo y ya es hora de una pequeña ducha Ay, no se preocupen, yo me encargaré Vamos, Splicer, yo ya tomé un baño esta mañana Gracias por encargarte, Buster Melvin, atrápalos No, no lo escuches, Melvin, soy tu amiga, ¿te acuerdas de mí? Vamos, Melvin, atrápalos, estás bajo mi control No, sí, no, sí, no, sí, 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 sí Me siento confundido ¡No, Melvin, no! ¡No! ¡No! ¡Pobre Melvin! Todo lo que quería era un poco de amor. ¡Qué romántico, ¿verdad? Melvin, volviste a ser normal, por así decirlo. ¡Me encantan los finales! ¡Feliz! ¡Solo hay una manera de que esta historia tenga un final feliz! ¡Premio Emmy! ¡El premio Emmy! ¡Finalmente lo logré! ¡Master, quiero disculparme! No, en serio. Me agrada volverte a hablar. También, Joey. Prometo no volver a mentirte jamás. ¡Cuidado! ¡Hay una araña en tu hombro! ¡Caíste, caíste! ¡Va a ser Pony! ¡Y ahora! ¡El ganador como mejor actor de reparto tiras cómicas es... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Este es un gran honor! ¡Sí! ¡Melvin, el monstruo! ¡¿Qué?! ¡Les diré que esta es una gran injusticia! ¡Has dicho una gran verdad!